Hola, bienvenidos, bienvenidas a este vuestro canal, al canal DrogasX. Este no es un canal donde se incita a que la gente se drogue ni a que la gente se lucre con la venta de estupefacientes. Entonces, dicho esto, vamos a ver un vídeo de un bróker español que trabaja para la mafia española, de cómo es su trabajo, el dinero que cobra, el riesgo que conlleva. Y es un documental que hizo David Beriaín, que hace una semana lo mataron, lo mató la yihad a él y a su cámara. Y es un periodista que ha estado infiltrado en el cártel de Sinaloa, en Las Maras, en Los Rating Kings, en muchos proyectos muy buenos, muy buenos documentales, que si tenéis tiempo y queréis verlo, o en que pongáis David Beriaín clandestinos en Youtube, os saldrán varios documentales. Bueno, vamos a ver el vídeo, cómo funciona el trabajo de un bróker español, el dinero que gana y el riesgo que conlleva. Ya que en el mundo de la droga te puedes meter en sitios muy escadrosos. Vamos allá. El proceso fue sencillo, fue sencillo. Por si no lo habéis entendido, este hombre se dedicaba a recoger, mercancía, pero llegó a un punto que quería la droga más barata. Entonces, vamos a ver qué es lo que tuvo que hacer. Detrás de estas montañas se esconde un hombre que lleva cinco años trabajando como bróker de cocaína. Jimmy se encarga de comprar grandes cantidades de polvo blanco en Sudamérica con el dinero de un grupo de traficantes que vive en España. Dígame, ¿qué cantidades negocian de cocaína? Siempre son cantidades grandes. Con la gente que yo trabajo siempre son cantidades grandes. Estamos hablando de mil kilos para arriba. Hay veces que han tirado seis, siete, ocho mil kilos. Como dice el broker, por lo mínimo que se mueve para hacer un negocio son un mínimo de traer cocaína a España con un mínimo de una tonelada. Si es menos de una tonelada, este hombre no se mueve a trabajar para nada. Y de mil kilos puede llegar hasta ocho toneladas. Vamos a seguir viendo lo que dice. ¿Usted, por ejemplo, dónde la consiguió ahora mismo? Yo la estoy consiguiendo de varias partes. Perú, Bolivia, Costa Rica. Pero el fabricante número uno y el mejor producto que existe es Colombia. Es Colombia. ¿Por qué? Porque el producto final es de muchísima mayor calidad. La gente lo que quiere es que lo tenga todo. Que sea esta más ancha, que el producto tenga dolor, que valga para fumar, que sea lo que tiene que ser. Por eso yo desde el paso primero, desde la recolección hasta el producto final que va a ser para mí. ¿Usted está ahí desde que se hace el primer kilo hasta el último? Claro, para que cuando llegue mi mercancía a España no tenga ningún tipo de problema. Yo tengo que justificar también lo que yo gano porque me lo gano. Claro, ¿usted, por ejemplo, cómo cobra? Es decir, ¿es un comisionista? Sí, claro. Siempre cobro por el porcentaje de la venta. Mientras más volumen haya, más mercancía se mueva, más dinero gana. Sencillo. O sea que por su gestión pues está ganando dos. Mira, por ejemplo, en el producto final yo me llevo mil euros por kilo. O sea que este broker por lo mínimo que se mueve es por una tonelada. Y por esa tonelada como mínimo va a ganar un millón de euros. En dólares pues serán un millón trescientos mil dólares, algo así. Pero que puede llegar hasta ganar ocho millones de euros, que serán nueve millones y medio de dólares. Por ir a Latinoamérica, ver cómo se produce desde el primer ladrillo hasta el último. Para que no le colen ningún ladrillo en mal estado y luego en España tenga problemas. ¿Y cuál es el método de pago? Pues cuando se empieza a fabricar, la mafia española le tiene que pagar el cincuenta por cien por adelantado. Y como garantía los colombianos tienen a este señor, que es broker, como garantía de que van a pagar. Entonces una vez hayan hecho desde el primer ladrillo hasta el último, tienen a este señor cogido como garantía. Luego cuando ya llega el cargamento a España, pues este señor será, supongo yo, que lo soltarán. Porque una vez que llegue la mercancía a España, hacen el otro cincuenta por cien del pago del total. O sea, hacen un cincuenta por cien al empezar y el otro cincuenta por cien cuando llega a la mercancía. Vamos a ver. Cuando un español quiere meterse en este negocio y cuando quiere acudir al origen, ¿qué hay que hacer? Tienes que tener tus contactos, tienes que conocer gente que ya trabaja con ellos, que viene recomendado. Es complicado. ¿Por qué compraron tus datos para ver que no se van a servir de la DEA o bien de la policía o de la Guardia Civil? ¿Me entiendes? Son gente seria, gente que es cuando llega hasta que dice, no son sus reglas, son mis reglas. Esta no es su casa, este no es su país, esta es mi casa, este es mi país. Aquí mando yo. Usted viene a comprar una mercancía, se le va a elaborar, se le va a hacer. Usted tranquilo que todo va a ir bien. Siempre y cuando el dinero esté. Porque siempre cuando la mercancía se empieza a elaborar, ya en España están pagando el 50% de la elaboración. Y luego ya el resto se paga donde ya la mercancía está en terminar. Yo voy donde va la mercancía, a mí siempre me llevo. ¿Usted va allí y usted es la garantía? Sí, efectivamente. ¿Cómo se siente uno cuando sabe que es la garantía del seguro? Hay situaciones en las que se aprieta mucho la cosa. Y situaciones en las que ha pasado, pues, incluso hasta miel. Porque cuando llegas a Colombia, cuidadito. Cuidadito. Porque, amigo, allí la vida no tiene el mismo valor que allí. Allí, ya no vale nada. Y ya está. Y si pasa cualquier cosa, ahí no hay quien te salve el culo. Ahí está solo. Está solo. Tu única carta es que tú vas a darle trabajo a ellos. Vas a hacer que ellos ganen un dinero. Y que si esa mercancía no sale, si a ti te matan, si pasas cualquier cosa, ellos no lo van a cobrar. Y a ellos lo que les interesa es coger su dinero. Esa es tu carta. Aquí no hay amigos. Hay que mandar dinero. Y usted, ¿tiene algún viaje próximamente a Colombia? Muy próximamente tengo pendiente un viaje a Colombia para ver una línea que vamos a abrir nueva. Una vía nueva. Bueno, como ya habéis visto, como trabaja un broker español, decir que este hombre es del sur. El hombre del broker, que es del sur de España, debe de ser de Andalucía, por la forma de hablar. Lo que no sé yo para qué mafias trabajará. Pues nada, esto era un vídeo para que sepáis cómo se trabaja desde España a Latinoamérica. De qué forma tienen los españoles de saber que su mercancía va a ser buena y al precio que lo van a pagar. Pues nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Si os gusta esta temática de este canal que va sobre las drogas, tráfico de drogas, adicciones y muchas más cosas que aún no he anunciado, pues suscribiros que es gratuito y cuantos más seamos, pues digamos que todos tenemos una familia, una comunidad que podremos charlar, interactuar entre nosotros. Si tenemos alguna duda o una pregunta, yo estoy aquí para ayudaros y en lo que pueda responder a vuestras preguntas. Pues nada, eso ha sido todo. Que seáis felices y hasta la próxima.